... ¿Qué pasa, pinfloyses y pinfloysas? Mirad... ...de la luz a la oscuridad... ...en un plis-plas... ¿Lo oís? Espero que se oiga... ...está cayendo una tronada de ahí arriba... ...pero mirad, siempre en medio de lo oscuro... ...tenemos que ver la claridad ahí, ¿eh? Como rollo Señor de los Anillos... ...en medio de la oscuridad... ...un abismo... ...de esperanza, ¿eh? Pues así... ...así que nada... ...huir insensatos, ¿vale? Pues mirad, estoy aquí liado... ...he movido alguna macetilla y tal... ...y este pino... ...con la velote... ...con el velote este... ...con la rama... ...el velote de sacrificio, va a decir... ...con la rama esta de sacrificio... ...me lo está tumbando el aire a 2x3... ...así que... ...ah, bueno, lo que voy a hacer... ...como tengo aquí algún pincho libre... ...le voy a poner un pincho... ...por aquí... ...y aunque... ...ah, ahora os reiréis... ...pero los pinchos estos... ...en caso de aire... ...son los que me aguantan mucho las macetas... ...y nada... ...se está poniendo el día feo... ...y yo estoy aquí liado... ...mirad, tengo aquí... ...oh, que blanco... ...dios, decías de oscuridad... ...pues toma, ¿no? ...estoy aquí liado... ...con el tejo este... ...vale... ...que estoy alambrando un poquito... ...y vendrán algunos consejos... ...a la hora de alambrar... ...y tal, ¿vale? ...sobre todo para los que no tenéis mucha... ...práctica... ...o queréis empezar a alambrar... ...pues es el momento, ¿vale? ...eh... ...tendremos que empezar a alambrar ya los árboles... ...yo qué sé qué deciros... ...pues árboles que queramos formar las ramas... ...por ejemplo, en el olivo... ...ahora que ya no está la rama verde... ...o sea, la rama ya no es... ...así... ...sino que ya está... ...veis, ahí pasa de verde... ...a lila... ...y de lila ya es color blanco... ...color rama de madera... ...pues ya se puede alambrar... ...y darle un poquito de forma, ¿vale? ...ya no la vamos a... ...ya no se va a quebrar... ...esta parte de aquí si la alambramos... ...hace creck y se... ...se raja... ...hace un... ...hace una raja, vamos... ...que la partimos, la rompemos... ...¿vale? ...no sé si lo podemos ver con un olmo... ...ay, sí... ...que aquí... ...pues de ello está el otro día que me rascaba la cabeza... ...pero pasa que el olmo de seguida... ...lignifica, ¿no? ...pero bueno... ...esta rama así... ...que al igual que la veis... ...a ver si me la pongo aquí en la talega... ...¿vale? ...si la quisiéramos alambrar... ...un poco fuerte... ...¿veis? ...en vez de... ...bueno, esta no se... ...esta no se va a romper... ...pero sí... ...en vez de girarse bien... ...lo que hace, ¿veis? ...ya ha partido por ahí... ...en vez de hacer curva... ...de seguida... ...se tronchan... ...y se parten... ...¿vale? ...y diréis... ...pero no la apartas... ...no pasa nada... ...todo esto... ...va fuera... ...en breve... ...¿vale? ...y otra cosa... ...que os decía el tiempo y tal... ...pero no porque se me vale la pinza... ...eh... ...fijaros que aquí ya empiezan a amarillar... ...algunas hojas viejas... ...y tal... ...por ahí... ...abajo también... ...los pinos ya están amarillando... ...alguna cícula... ...no os asustéis... ...¿vale? ...mirad los pinitos de semilla... ...ya tienen la cícula secas... ...¿vale? ...pero es que mirad el burgeriano... ...o al oír, ¿no? ...creo que se me ha manchado la lente... ...un segundo... ...que lo veo así... ...en modo fantasma... ...ahora... ...el otoño ya está aquí, ¿eh? ...mirad que rojo... ...no hace justicia... ...como siempre en el móvil... ...pero... ...mirad... ...tienen que estar chocando por ahí a tope... ...pues lo dicho... ...que viene el otoño... ...ya se nota... ...mirad la higuera... ...que amarilla... ...esto... ...los colores amarillos en la higuera... ...viene sobre todo si hay cambios de temperatura... ...importantes... ...es cuando más se nota... ...y en los arces yo creo que también, ¿eh? ...y eso que están sucias... ...pero bueno... ...a ver si veo algo de color... ...porque como no defolio... ...que yo los tengo todos los arces en crecimiento... ...y defoliar no me sirve de nada... ...vale... ...na más que si quisiera ramificar... ...pero no es el caso... ...a ver si alguno... ...me saca algún color decente... ...las hayas ya se están poniendo las hojas marrones... ...como si se hubieran secado prácticamente... ...están muy feas... ...a ver si mejoran... ...me llama la atención... ...que tengo arces nuevos... ...como el Shishigashira... ...que lo tengo por ahí abajo... ...ehh... ...ya mamomiji... ...no había tenido yo nunca... ...así... ...tal cual... ...siempre habían sido alguna variedad... ...y veremos que tal... ...el manzano ya me están enrojeciendo las manzanitas... ...y amarillando alguna hoja también... ...la celcoba igual... ...bueno la celcoba... ...el olmo nire... ...vale... ...que llamarlo celcoba es un error... ...lo hablábamos antes en un grupete... ...no son celcovas... ...son olmos... ...leches... ...pero... ...hemos pillado la costumbre... ...eh... ...y nada... ...poca cosa más... ...a este olivo le he... ...lo he girado... ...y se ha quedado con todas las hojas... ...del revés... ...he girado... ...uy no... ...aquí ha pasado algo... ...aquí alguien me ha reventado una rama... ...ya decía yo... ...bueno... ...habrá que podar... ...quien rame ahí... ...pues yo creo que ha sido por su propio peso... ...porque esta rama estaba para arriba... ...y con el aire o algo se la... ...me la ha rajado por donde estaba la marca del alambre... ...bueno... ...no pasa nada porque va afuera... ...y eso que no os asustéis... ...si algún árbol empieza... ...a marronear... ...a amarillear... ...lo que sea... ...vale... ...que va a venir a ser... ...normal... ...eh... ...no... ...no asustarse... ...los juníperos poco a poco se irán poniendo más oscuros... ...también... ...no os asustéis... ...se ponen entre gris y marrón... ...y ya está... ...vale... ...y... ...voy a ver si hago algo... ...y me arrecojo... ...porque aquí va a caer... ...la de Troya, chaval... ...yo no sé si lloverá o no lloverá... ...por ahí... ...si está perfecto... ...divino... ...pero por aquí... ...uh... ...pinta feo, ¿eh? ...ya me diréis los de la zona de la Garriga... ...hacia Girona y tal... ...si os está cayendo o qué... ...venga... ...un saludete y no me enrollo más... ...chao... ...y no me enrollo más...